Hola amantes del balompié nicaragüense, sean bienvenidos a Nica11. En el país, el fútbol sale de una disciplina que se está abriendo camino a pesar de las adversidades, así creciendo de una manera muy rápida. Un deporte que dio el golpe en la mesa a nivel nacional, tras la increíble proeza que realizó la selección sub-20 en Tierra Chapinas. Por eso hoy te presento, la hazaña de Nicaragua en el fútbol sala. La azul y blanco conformó una de las seis selecciones que disputaría el torneo Uncap, donde quedaría el grupo A junto a Guatemala y México, mientras el otro grupo quedaron las selecciones de Cuba, El Salvador y Costa Rica. El camino de los pinoleros inició de mala manera ante Guatemala, ya que serían goleados por los locales con un marcador de 4 goles a 0. Para el siguiente duelo se recuperarían anímicamente y vencerían 3 a 2 a México. Duelo que comenzarían ganando con gol de Marcelo Alvarado. Sin embargo, los aztecas le darían la vuelta al marcador, pero los jugadores nicaragüenses no se rendirían, y a través de Yeslín Espinosa empatarían el marcador a dos goles. Aunque en la recta final del encuentro, Roberto Díaz de manera agónica le daría el primer triunfo en el torneo al azul y blanco. Por otra parte, para clasificar a Semis, tendrían que esperar que Guatemala empatara o ganara México, juego que finalizó igualado a tres goles, y por ende, Nicaragua pasaría de ronda como segundo lugar de su grupo. En Semis, Cuba sería su rival al quedar líder del otro grupo, donde los dirigidos por Carlos Sotela se pondrían adelante con anotación de Brian Mendoza y Julio Espinosa. Pero el juego se complicaría, ya que los cubanos igualarían el marcador, aunque el combinado nacional nuevamente tomaría el control y se iría arriba con otro tanto de Julio Espinosa y uno más de Roberto Díaz, y así, de esta manera, cerrarían el pase a la gran final. ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos, Nicaragua! ¡La pared y al arco! ¡Roberto Díaz! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡De Nicaragua! La final la disputarían las selecciones que quedaron en segundo lugar de cada grupo, aunque hay que decir que los ticos partían como claros favoritos. En el partido por el título, Nicaragua en la primera mitad pondría el 1-0 otra vez de Andy Cruz. Costa Rica reaccionaría y mandaría a todo su arsenal, pero Astieric Roca impondría seguridad en su marco. Creo que se quedó muy arriba Andy, ¡cuidado! ¡En dos tiempos el portero! Y es que eso es elástico, Astieric. Para la segunda mitad, los pinoleeros aumentaría la ventaja. Rostico insistiría con descontar, pero Astieric Roca soportaría cada embestida. ¡Bajar! ¡Ahí peligroso! ¡Ahí la pierna de Andiani! ¡Y este hombre que son de elástico, muchachos! ¡La pierna, la mano, la cabeza! Posteriormente, los futbolistas nicaragüenses en contragolpe aprovecharían los espacios que brindaba la defensa rival y ampliarían la ventaja con Julio Espinosa y luego con Cristian Fuentes, para así sellar una contundente victoria de cuatro goles a cero. Y de esta manera inédita, se coronarían como campeones del certamen. ¡Y pita, pita! ¡Nicaragua es campeón del torneo! ¡Sub-20 de Fútbol Sala! ¡Increíble, impresionante! ¡Con una goleada espectacular! ¡Cuatro goles por cero! ¡Nicaragua campeón! ¡Sub-20! ¡Sí, señores! ¡Y esas lágrimas de felicidad de los aficionados! En todos los partidos que disputaron, llegaban como víctima, pero con cada duelo que jugaban, se iban volviendo más fuertes, hasta el punto de conseguir el tan ansiado título. Así siendo un momento tan especial, pero al mismo tiempo atípico, debido a que era inesperado ver a una selección nicaragüense conseguir un título en la rama del fútbol. Si te gustó el video, te invito a que me regales un hermoso like y suscríbete al canal de Nica11. ¡Suscríbete al canal!